Hola a todo el mundo, mi nombre es Alex y bienvenidos a otro capítulo en este canal y otro capítulo de esta serie en donde los llevo a ver la colección de nuestra casa de viniles y próximamente sí, vamos a ver los otros formatos que hay por ahí, sé que tengo un vídeo de todos los cassettes así que los invito a ver las otras partes de esta serie que como ven atrás tengo un mueble full de viniles y he ido como que cubículo por cubículo para mostrarles toda la colección porque si me siento hacer un solo vídeo de la serie dura más de 12 horas, entonces nadie tiene tiempo para sentarse a ver 12 horas de un vídeo completo así que vamos por partes, hoy vamos en el número 5 de la imagen que les estoy mostrando aquí si yo creo que ya es el número 5 nos estamos acercando a terminar con los viniles que hay aquí atrás mío hay más en otros sitios de la casa así que no se preocupen que en la serie todavía le quedan unos cuantos capítulos este, vamos a empezar así de una, usualmente yo reacciono también a todo lo que está aquí porque después de años de uno coleccionar a uno se le olvidan ciertas cosas que tiene o discos que tienes años sin escuchar y esta parte de la colección está bien interesante así que vamos a empezar acá está y empezamos más que nada con rock nacional, rock de Venezuela para los que no saben nosotros estamos ahorita en Venezuela y esta Seguridad Nacional, una banda dark venezolana ellos fueron así como los que empezaron esa onda dark venezolana por allá, no sé si a principios de los 80 no estoy segura porque aquí no dice años, los discos nacionales son un lío más bandas nacionales, aquí está Desorden Público que esto sí tengo entendido que los conocen un poquito por España, fuera de Venezuela pues este fue el primer disco de ellos, otros que nos salieron en el 88 si mal no recuerdo ellos son como una mezcla de ska, son más que nada ska pero a veces escuchan un poquito de reggae, rock o sea esas cosas así que usualmente están dentro de esa rama y esta es una de las bandas más queridas nacionales, Sentimiento Muerto es una de mis favoritas también, sí son bastante dark sobre todo en este primer disco que se llama El Amor Ya No Existe y la versión larga del nombre del disco es El Amor Ya No Existe hay que hacerlo porque haciéndolo se nace, sí eso tiene toda una historia en algún punto yo les haré un vídeo de Sentimiento Muerto porque vale la pena este es el número 3 de ellos, el tercero y el último se llama Infecto Defecto y este es Sin Sombra No Hay Luz que estéticamente es el que más me gusta o sea siento que es con el loguito de Sentimiento Muerto aquí creo que esto, este diseño que está aquí lo hizo el guitarrista de la banda Callayo el que yo llamo el curcobén venezolano que más bandas de él vamos a ver aquí esto es Pan, que es como, no sé ni siquiera cómo describirse es como rap y funk y rock, todo mezclado en una sola banda es uno de los proyectos de Callayo que más me gusta él tiene otro que se llama Dermistatut pero ese solamente existe en CD no existe en vinil, quién sabe si en algún punto lo saquen en vinil porque este también existía en CD nada más pero los que no saben, este que está aquí es Callayo Carlos Eduardo Troconi, si mal no recuerdo es el nombre del completo y siguiendo aquí en la onda ya salimos de todo lo que era Callayo, Sentimiento Muerto esto es Bacalaumen que si mal no recuerdo no, no hemos salido de Sentimiento Muerto porque el baterista de Sentimiento Muerto, Sebastián Araujo y Dermistatut, si mal no recuerdo también él es como que el que inició este proyecto, esta banda y un dato curioso, estos discos que ven aquí, el de Pan, el de Bacalaumen y vamos a aprovechar y aquí mostrarles a La Leche el primer disco de La Leche, 45, no sé si es el único, no me acuerdo si ven aquí, por la parte de atrás, esto es un sello de disquero que se llama L.P. Caracas ellos son una disquera que ahorita está en España pero el dueño de eso es un pana que se llama Maíz y él es el que se ha dado la tarea, el vídeo aquí, o sea, toda la onda venezolana estos son bandas más que nada de los 90, finales de los 90, principios de los 2000 que eran bastante cool y nada más existían en CD y él fue el que se dio la tarea de ir sacando todos estos discos así en vinil porque oye, vale, sabes, uno colecciona viniles más que nada y qué divertido escuchar estas bandas así en vinil o sea, y no es que agarraron los CDs y, ay bueno, vamos a montar el CD en un vinil no, él contactó a las bandas para hacer como que un nuevo remastering para el vinil porque las frecuencias del vinil y del CD nunca son las mismas vamos a continuar aquí, esto es A Toque con Erika Toker esto era un programa de televisión en el que pasaban vídeos y Erika Toker creo que era la host del programa y es como un gran ejército del programa son más que nada bandas latinas y bandas venezolanas así que por ahí está Sentimiento no sé si está Desorden, no me acuerdo pero ahorita no puedo hablarles así como que demasiado acá dijo porque si no, no termino nunca aquí Zapato 3 es una de las bandas que menos me gustan nacionales pero bueno, no lo tiene aquí porque sabes, las tienes todas y bueno, tenemos aquí el primer disco que se llama Bésame y Suicídate esto es algo que no me acordaba que estaba aquí esto es algo bastante curioso y déjame ver si está aquí adentro sí, esto es algo que se llama Todos Santos Acid Girls vamos a llamarlo así, y se ve así como bastante raro no me acuerdo qué es exactamente lo que está en este vinil pero si ven la portada se ve como si estuviese impreso en 3D y esto sí viene con sus lentes 3D o sea, miren acá y el vinil no me acordaba que era así o sea, menos mal que lo saqué porque el vinil es así como todo psicodélico el Splatter, creo que es de finales de los 90 esto se ve que es como finales de los 90 y si mal no recuerdo, esto lo consiguió mi papá en la basura y estaba sellado alguien estaba botando un poco de discos y mi papá se fue como, vamos a agarrar eso se ve interesante y este disco que está bien bonito aunque no me acuerdo mucho de la música que tiene esto es La Polla Records creo que son españoles salve de La Polla Records y más, si creo que esta es la sección española esto es Los Toreros Muertos este es el primer disco de ellos que se llama 30 años de éxito un título bien curioso para un disco debut bien, bien chévere esto es siniestro, total Bailaré sobre tu tumba y Mano Negra que yo nunca sé decirles de dónde viene Mano Negra eso es un mezclote de gente ahí pero es una banda bien, bien chévere que mezcla como varios estilos aquí tenemos este no me acuerdo como se llama América Perdida y aquí está bueno, ahí está el título no lo voy a mencionar siento que es como demasiado fuerte como para decirlo pero esos disquitos los buscan mucho aquí en Venezuela por lo menos sé que ellos son famosos internacionalmente pero esos discos los buscan bastante acá esto es Aerolíneas Federales que ellos son argentinos o españoles no, son españoles lo que pasa es que suelen un poquito argentinos pero son españoles este es el único disco que se consigue de Aerolíneas Federales por ahí pero es bien chévere, es bien chévere Los Prisioneros Grandes Éxitos si tú estás en la movida venezolana o en la movida latina en general yo siento que eso es a nivel latinoamericano pero yo les hablo desde la experiencia vinilera venezolana todo el mundo se mata por un disco de Los Prisioneros y yo sé que son brutales me gustan demasiado sus canciones pero no sé por qué son tan costosos los primera edición este, así no sé, no importa si son nacionales, chilenos o sea, lo que sea de donde venga el disco va a ser carísimo y no sé, después de este porque tiene muchísimo tiempo con nosotros de cuando los discos de ellos no eran tan caros acá esto es ilegal es una banda española como de punk vamos a llamarlo así pero está bien, bien chévere este y todo esto sirve también como para recomendación si está en nuestra colección los recomiendo que vayan a escucharlo o por lo menos vayan a buscar qué es el disco porque si no es mucho por la música por lo menos por el disco que es así como el que vimos de Acid Girls este el circo de maldita vecindad el único disco de maldita vecindad que hay por aquí que oye, no me acuerdo cuándo fue la última vez que pusimos ese disco Charlie García con el único disco de Charlie García que nos me dio gusto en esta casa no es que no nos guste Charlie García como músico simplemente que no es nuestra prioridad esto es parte de la religión aquí es donde está este no voy en tren voy en avión creo que está el rap de las hormigas no me acuerdo pero bueno ahí está esto es Fito Paz aquí está Ciudad de Locos Ciudad de Pobres Corazones no sé que siempre le digo locos este Tercer Mundo son las únicas que hay porque Fito Paz o sea, en general cualquier artista latino o venezolano aquí siempre es como que muy muy costoso un disco sobre todo si son medio populares los argentinos son bastante queridos aquí musicalmente esto es algo que me encanta yo no sé si ustedes conocen vamos a mostrarles acá primero está Alaska y los pegamoides que está Alaska aquí es esta que está acá Alaska de Alaska y Dinarama como la ven acá ella es un ícono aquí en esta casa nosotros la conocimos gracias a que coleccionamos viniles primero vimos este disco que se llama Deseo Carnal en una casa a la que fuimos que estábamos comprando la colección de alguien y mi mamá lo agarra así como que vaya vale eso se ve como interesante y resulta que la música de ella es muy muy chévere ella es española mexicana ella tiene una canción donde habla de todas sus nacionalidades así que no se los voy a explicar yo que se lo explique Alaska pero en la música de ella súper icónica súper este dark ochentoso pero en español y aquí tenemos esto es este no es pecado la funcionaria asesina la que vemos ahí increíble y entonces mi mamá fue investigando sobre ella y tal y entonces ay que chévere esta fue la primera banda en la que ella estuvo ella por primera vez este apareció como a los 14 años en Pepe y Lucy Bomi y otras chicas del montón de Pedro Almodóvar aquí tenemos más esto es una portada alternativa al mismo disco de Deseo Carnal que vimos este y así la fuimos conociendo tal y entonces después nos dimos cuenta durante después de mucho tiempo mi mamá así como que sabes que ella tenía un programa que era como para niños este eso se transmitió en España durante muy breve tiempo por la locura que era el programa pero era bien chévere sé que está por ahí en YouTube se llama La Bola de Cristal y no era nada más Alaska sé que el vocalista de Los Toreros Muertos estaba ahí no me acuerdo si alguien de Parálisis Permanente este no me acuerdo pero sé que son varios músicos españoles este y la música mayormente se la hacía ella y suena genial suena igual que el resto de su música o sea no se dejen como que llevar porque es un programa para niños porque era bien en el estilo ella no sé si la ven ahí que parece no sé una bruja de laberinto de el cristal encantado y creo que esa era la onda por la que iban y este disco lo conseguimos así como que de milagro literalmente vimos que alguien se lo llevó enfrente de nosotros y nosotros decimos que por favor véndemelo a mí pero bueno vamos a continuar aquí con el resto de Alaska esto es un single de cómo pudiste hacerme esto a mí canciones profanas que son algunas cuentas aquí miren más fotos ahí de Alaska ella es demasiado cool y hablando de Pedro Almodóvar miren lo cool que se ve está así como en un diseño bastante Almodóvar esto es 10 que si no me equivoco es un gran ejército de ella fan fatal ¿esto qué es? esto también es otro disco de ella y creo que esos son todos los de Alaska que tenemos aquí pero ella es bien chévere el esposo de ella Marito también tiene música bien chévere si nunca lo han escuchado les recomiendo que vayan a escuchar su banda Las Nazis Rubias que ellos lamentablemente no tienen viniles si no lo estuvieran viendo aquí con nosotros y vamos ahora sí creo que llevamos una parte más ochentosa acá esto es el single de People from Ibiza una de esas canciones ochentosas súper icónicas del gran Magic Records que a ellos les encantaba sacar así estos singles de canciones icónicas pero se ve que así como que sin la portada ni nada esto era más que nada para minitecas así como para la gente que tenía minitecas que tuvieran una versión fácil y más creo que hasta más barata sale esto es Your Heart Keeps Burning una canción que le encanta a mi papá este es el single de esa canción esto es Rod Stewart Scarred and Scared pero o sea lo cool es el vinil y aquí está Do You Think I'm Sexy les estaba diciendo era el B-side pero es el single Do You Think I'm Sexy en este disco Splatter así de la época pues no es discos nuevos esto es de la época no sé qué año es no lo dice aquí pero bueno vamos a continuar sé que es nacional está en español ahí esto es Pseudo Echo con su cover de Funky Town aquí está check it out que estos son más que nada One Hit Wonders y yo también tengo una serie hablando de los mejores One Hit Wonders de los 80 así que les recomiendo que vayan a ver ese video este aparece por ahí este Liaisons Dangerous con los niños en el parque y creo que esto es el single de eso nada más nunca he escuchado más allá de eso creo que el single nada más Man to Man con Mel Stripper que aquí está esa canción súper icónica de los 80 esto que está aquí esto es Ross y cuál es la canción de aquí no me acuerdo Búscame aquí está Búscame estos son de esos grandes éxitos recopilaciones de las disqueras esto se llama Fast Tracks 2 con algunas canciones aquí como ven ahí Be My Tonight usualmente eran canciones que estuviesen de moda en los 80 sé que ahí hay varias para que las vean esto es el single de esto es Boys Just Wanna Have Sets de Etsu que no tiene portada sino que venía así en el cartoncito de Maxi Single a mi papá le encanta Tiffany a mí no me gusta mucho ella pero ella fue bastante popular en los 80 sobre todo con la gira en los centros comerciales que hizo ella en los 80 allá en Estados Unidos y aquí está el disco completo aquí está el single de I Saw Him Standing There cover de los Beatles y estos son los únicos ¿Qué? esa canción no es original de ella no lo sabías dato curioso por si no lo sabían y esos son los dos así 12 pulgadas que tenemos de ella sé que en los 45 hay más por ahí de los 7 pulgadas los chiquiticos que eso se los mostraré en otro momento Rick Springfield con Working Class Dog aquí es donde está la canción Jessie's Girl el One Hit Wonder de Rick Springfield Billy Idol hay varios aquí de Billy Idol está este está oye el que no tenga Rebel Yell en su colección o sea no confío en esa persona esto es Vital Idol que creo que esto es un gran ejército no lo sé no estoy segura no estoy súper familiarizada con la discografía de Billy Idol pero sí me gusta bastante The Vapors que ellos son los de Turning Japanese esa canción me encanta continuando aquí con las mesoneras de Waitresses con I Know What Boys Like pero este es el disco completo y me encanta la estética de este disco mira aquí atrás esa es la chama que lo canta y los músicos Inexcess de Inexcess tenemos aquí varios aquí está el X aquí está el Kick otro de esos discos que si no lo tienes en tu colección no confío en ti porque o sea Kick es de esos discos que de principio a fin es buenísimo estas cosas pasan a veces y qué fino que tengo aquí un ejemplo esto es un disco de Inexcess ¿cuál disco de Inexcess? no lo sé ya les digo Listen Like Thieves que a veces cuando uno compra en lotes y nosotros hacemos eso porque no nada más coleccionamos sino vendemos también a veces llegan estas cosas así como que ay me gusta el disco y lo tengo ahí pero me llegó sin portada y en algún punto de la existencia esa portada llegará y se la pondré pero aquí tenemos el insert de Listen Like Thieves y aquí está yo sé que yo le he dicho Sade pero tengo entendido que se pronuncia Shade yo lo sé yo le he dicho Sade toda mi vida así que discúlpame por haberlo mal pronunciado toda mi existencia este Diamond Life de ella que está hermosísimo o sea cualquier disco de Sade suena brutal no importa el que sea pero aquí está Promise sé que no hay como tres está Promise y Stronger Than Bright y de los más recientes este single de Sweetest Taboo y el de Is It A Crime que miren qué hermoso me encanta cuando los singles son así creativos que tienen otras fotos del artista y no son simplemente la misma portada que le pusieron el título del single así que me encanta cuando los artistas hacen eso Tear for Fears otra de esas bandas icónicas de los 80's Songs from the Big Chair pero el disco The Seeds of Love siento que es como más este es mejor que este aunque este también es buenísimo pero creo que este disco es mucho mejor esto es un gran ejército de Super Trump que es de esas bandas que son tan buenas y tienen tantos discos que uno no puede coleccionar todos los discos de todas las bandas así que gracias por los grandes éxitos yo creo que por eso es que a veces a la banda les hace falta sacar un buen grandes éxitos esto es The Cars otra vez los grandes éxitos de The Cars porque ellos tienen bastantes discos muy buenas canciones a mi papá le encanta The Cars siempre me recuerda él cada vez que escucho I'm Not The One Sting es otro de esos que tiene que estar en todas las colecciones y siento que este no es el único de Sting que hay pero a lo mejor si no es Ten Summoner's Tale el que está acá está bien bonito está bien cuidado Sting es uno de esos discos de él cualquier disco de él se consigue demasiado aquí son de esos que en todas las casas a las que he ido todas las colecciones que he visto en mi vida alguien tiene un disco de Sting esto es un single de Dead or Alive que es You Spin Me Around pero esto creo que es un remit esto es un remit nada más aquí tenemos más de Dead or Alive este se llama Mad, Bad and Dangerous to Know aquí está bien chévere usualmente se consigue es Youthquake que es donde viene You Spin Me Around es la única canción que ellos pegaron a pesar de que la banda no es mala pero fue la única canción que realmente pegaron y aquí vamos con Men Without Hats otra de esas bandas grandes de los 80 muchos los ven como un one hit wonder para mí no lo son para mí es de esos discos de esas bandas que son buenísimas el disco completo de Rhythm of Youth es buenísimo pero no sé la gente como que nada más recuerda Safety Dance y Pop Goes the World que este es el single de Pop Goes the World este disco nunca se consigue el disco donde viene este se llama igual que la canción pues pero nunca se consigue el disco solo siempre consigues es el remix porque se ve el remix no el single porque se ve que eso es lo que llegaba aquí a las minitecas y más nada los 80s este en el movimiento de las minitecas en los 80s aquí en Venezuela fue gigantesco incluso hoy en día hay mucha gente que todavía las tiene este solo que ya no son tan populares porque la gente como que no le presta mucha atención pero si hay gente si sé que hay gente por ahí que todavía les encanta hacer mezclas y las publican y tal este Oingo Boingo este es uno que de esos discos que uno le tiene a pesar de que no escucho mucho Oingo Boingo esta es la banda de Danny Elfman el que hace la música de la mayoría de las películas de Tim Burton el que hizo la música de Los Simpsons este y muchas otras cosas más pero esta fue la banda con la que él empezó y los discos de Oingo Boingo siempre me encantan o sea son un deleite de ver el arte de esos discos aquí está uno en vivo se llama Alive y mirenlo ahí vamos a verlo por dentro y es la banda en vivo me encanta cuando hacen eso vale se ve bien bien chévere otra de eso es que en todas las colecciones está es el disco Sweet Dreams de Eurythmics y oye vale tiene que estarlo Eurythmics fue súper grande en los 80 pero la canción Sweet Dreams yo siento que ya casi los hace un poco este One Hit Wonder porque hay mucha gente que no conoce más allá de Sweet Dreams a pesar de que sí en los 80 pegaron muchísimas canciones y oye vale pensé que teníamos más de Eurythmics por ahí sé que ellos tienen bastantes discos pero ese es el único que veo por aquí ahora y nos ponemos un poquito darts aquí con Suzy and the Banshee esto se ve que no no caben al lado de Cure y de Pechmo porque hay demasiados discos ahí así que los pusimos de este lado este fue el primer disco de Suzy que tuvimos en la vida este se llama Pip Show y me acuerdo que lo conseguimos sellado cuando conseguí discos sellados de la época porque esto es del año esto es nacional y no veo el año pero ah 1988 y estaba sellado este era el el siguiente todavía el mismo plastiquito pues y nosotros fuimos los primeros que lo escuchamos y si hay más de Suzy por aquí este que está aquí nunca me acuerdo Juju creo que se llama este disco es uno de los que más me gusta es donde está Monitor este disco es muy muy bueno esto es una banda de Suzy con su esposo que no me acuerdo el nombre del esposo porque la icónica de Suzy que se llama The Creatures creo que este es el único disco que tuvo la banda no sé si tuvieron uno o dos discos pero sí tenía como otra estética pero sí suena bastante dark pues o sea sigue siendo igual de bueno acá está un single de Suzy que se llama Arabian Nights o sea una de las canciones así más populares de Suzy siempre la veo por ahí que la usan muchísimo en videos y esos son todos los de Suzy esto es de Pogs tenemos dos discos de Pogs aquí está If I Should Fall From Grace With God y no me acuerdo cuál es el que trae creo que este es el que trae la canción navideña ¿cómo es que se llama la canción navideña? Fairy Tale of New York que es la última del lado así mal no recuerdo y mira aquí está el difunto Shane McGowan se ve ahí en el medio de la banda era así como que el más icónico porque este para bien o para mal pero sí su música era bien chévere y aquí está el otro disco de Pogs que creo que se llama Pogs nada más este se llama Peace Love este pero no el nombre aparece como Pogs nada más este fue el primero que tuvimos este y el otro llegó un poquito después este es el single el single que lo es un disco completo este es el disco completo de Plastic Bertrand la canción saplan por moi que canción tan cool que banda tan tan rara o sea esto es como punk francés y nada más o sea esa combinación uno no se lo espera y suena genial Love and Rockets este es el único disco de ellos que tenemos que se llama Love and Rockets o sea tú sabes bien difícil me encanta esta portada se ve demasiado cool Bauhaus no es una banda muy fácil de ver por aquí es súper costoso si consigues un disco de ellos y aún así no los veo mucho los singles es lo único que hemos conseguido del 81 al 83 este o sea muy dur es que Bauhaus no me acuerdo si duró tanto así pero bueno aquí está es lo único que tenemos y el otro que tenemos relacionado a Bauhaus este disco de Peter Murphy que se llama Love isteria lo tengo en CD también no me acuerdo cuando fue la última vez que yo escuché esto sé que fue hace muchísimo tiempo y The Nick Cave que lo vimos en otra parte esto debería estar junto con el otro disco de Nick Cave que está por ahí su primera banda se llamó The Birthday Party y creo que este fue el primer disco o EP creo que es un EP por lo corto de las canciones Kraftwerk con Main Machine para mí uno de los mejores discos de electrónica que existe o sea sin estos panas no hubiese existido Bowie no hubiese existido Depeche Mode Tran Rennor toda esa gente que vino después no hubiese existido si no hubiese sido porque estos chamos que ven aquí porque en esa época eran chamos eran jóvenes hubiesen hecho este disco y me encanta la estética me encanta la música y es el único que tengo de ellos porque es el que más me gusta pues no es una banda que voy a coleccionar todos los discos pero sí hay que tener ese ahí hablando de discos que uno tiene que tener así puntuales está Never Mind the Bullocks Here's the Sex Pistols en la edición rosada esto no sé si es primera o segunda edición es de si es del 77 pero no sé si es la primera primera impresión que se hizo porque está la amarilla que es la original y yo años después fue que yo caí en cuenta de que ah la amarilla es la original y lo que tengo es como una edición rara pero me encanta la rosada siempre he querido la amarilla así como para decir que tengo las dos pero no es un disco que me van a matar así por tener todas las ediciones Warzone es algo esto que está aquí es Joy Division antes de ser Joy Division que se llamaban Warzone por la canción Warzone de Bowie que Warzone se llama un sitio en Alemania no me acuerdo cuál era la relación de ese sitio con Alemania y Joy Division pero bueno así se llamaban antes de ser Joy Division y esto es una grabación de ellos en vivo como nos vemos una cuestión así y aquí sí tenemos Joy Division Unknown Pleasures este discaso no hace falta hablar mucho de él porque ya sabemos lo bueno que es y aquí está el Closer el segundo disco de Joy Division el disco póstumo de Ian Curtis y también estamos aquí aprovechando de estar como todos juntos está New Order que no me acuerdo el nombre de este disco y no me acuerdo en serio cuándo fue el último de que lo escuché tengo que ponerme a escuchar todos los discos uno por uno vale a uno se le olvida y como que no sé después te da lástima los empiezas a humanizar y este es el single de Blue Monday que me encanta así en su edición tipo disquet y si tú sacas esto se ve así pero tiene la bolsita negra es la original con la que venía pues no es que nosotros se los pusimos porque somos darks no es así como para que se vea la onda disquet este esto también es New Order no me acuerdo cómo se llama este disco y aquí está más New Order y tampoco me acuerdo este se llama Round and Round y este oye yo no sé yo no sé ustedes me lo dejarán en los comentarios aquí hay más de New Order este es el single original de Temptation este sé que hay Temptation solo o hay varias ahí no me acuerdo pero sé que aquí está Temptation la canción que aparece en Trinespotting pero a mí me gusta mucho más esa versión que hicieron este de Trinespotting que la versión original de esa canción hablamos de Sex Pistols y obviamente tiene que estar aquí Public Image y el disco está bien bien querido desde esos discos que no se consigue nunca en buen estado y cuando lo consigues en buen estado cuesta un ojo de la cara no da ganas de comprarlo así que aquí está por lo menos el disco sí está en buen estado la caja uno puede decir ay bueno tal vez no me importa tanto la estética de la caja pero que el disco esté en buen estado y que suene chévere eso es lo que importa y esta es una banda que a mí no me gusta mucho pero lo tengo lo tengo por amor a Pink Floyd y por amor este a no sé a mi lado cómico de las cosas porque es cada vez que la escucho cada vez que yo escucho la canción de esta banda me da un poquito de risa y es Buntan Rats aquí está Mondobongo que eso suena a mondongo porque tú le vas a poner ese nombre a ese disco aquí está otro disco que se llama A Tonic for the Troops esta es la banda de Bob Geldof que él empezó haciendo esto que se supone que es punk pero suena más a New Wave y las canciones en serio son medio malosas pero no lo tiene aquí porque no le gusta mucho Bob Geldof como Pink en la película de The Wall y él también fue el que creó no We Are The World pero sí fue el que inspiró We Are The World pero él fue el que empezó esa moda de los conciertos hechos para caridad como el Live Aid él fue el que hizo todo eso y la canción Do They Know It's Christmas que salió como que un poquito antes de We Are The World lo que pasa es que We Are The World fue la que se hizo popular porque o sea sabes Michael Jackson y toda la gente que trabaja ahí que es una canción un poquito más atemporal pero sin Bob Geldof no hubiesen existido esas cosas y Bob Geldof está aquí él es el vocalista de la banda y bueno estos son los únicos de Boomtown Rats sé que hay un 45 por ahí pero eso no lo va a sacar ahorita New York Dolls de esas bandas que es súper difícil ver un disco por ahí pero ellos tienen una pinta tan cool es como un glam con punk y siempre las dos cosas siempre van a ir de la mano pues así que es como redundante que uno diga eso discos icónicos que oye qué satisfacción tenerlos y no tener que andar buscándolos por ahí de Velvet Underground y Nico yo sé que lo ven así está un poquito vamos a llamarlo querido vamos a llamarlo así como que hay gente que disfrutó el disco antes que yo pero es muy raro esto es si mal no recuerdo esto es primera edición del 67 cuando salió no me acuerdo no veo aquí oye vale yo estoy aquí perdida pero sé que es primera edición esto no es de las nuevas reimpresiones es que uno puede ir a comprar a una tienda de esas que traen cosas importadas traen viniles importados y tú dices ah fino y lo tienes completo o sea aquí lo chévere no es nada más el disco sino la pieza de colección que es y me encanta por eso me pasa que es uno de esos discos sin este disco no hubiesen existido tantas cosas y hablando de eso aquí está Lou Reed el disco Transformer de Lou Reed producido por Mick Ronson y David Bowie discaso discaso bello hermoso que siento que lo aprecio más a medida que voy creciendo porque la primera vez que yo escuché este disco tenía como 12 años y yo estaba súper enfiebrada con David Bowie dije voy a escuchar ese disco vamos a ver qué tal y francamente me quedo así como que oye no estoy decepcionada pero siento que no lo entiendo y siento que uno lo aprecia más cuando ya tiene cierta edad no es que yo sea una señora pues pero simplemente que uno como que madura en sus gustos musicales aquí está Rock and Roll Animal este es un concierto este si no me equivoco no me acuerdo en serio otra vez cuando fue la última vez que yo escuché este disco lo he escuchado alguna vez no me acuerdo honestamente no me acuerdo The Idiot también de esos discos icónicos producidos por David Bowie muchas de las canciones aquí también fueron escritas por Bowie la canción China Girl de David aparece aquí por primera vez cantada por Iggy Pop este de esos discasos de la existencia hablando de Iggy Pop aquí está bla 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 que también está producido por Bowie mucha gente solamente habla de The Idiot porque fue el que se hizo popular pero este también es muy muy bueno una banda un poquito más ochentosa obviamente no tan lar pero sí está muy bueno y el concierto de o sea la versión en vivo vamos a llamarlo así la versión en vivo de The Idiot Iggy Pop este TBI del 77 que esta vez fue la gira de el The Idiot y el que hace los coros y el que está tocando el teclado atrás de Iggy Pop es David Bowie porque en esa época se la pasaban para arriba y para abajo en Berlín este tanto que vivían juntos y producían juntos hacían de todo juntos este de Velvet Underground no sabía que estaba acá se traspapeló entre los de Iggy Pop esto es Velvet Underground con Lurid en vivo de esas portadas icónicas y vamos a verla aquí completo porque es de esos que me encanta cuando hacen eso que cuando lo abres se ve completo así este y ya estamos terminando ya llegamos aquí al final con el último los últimos dos van a ser este Fran Zappa con el disco Shake Your Booty yo no soy la más fan de Frank Zappa yo reconozco el ícono que él es en la música pero nosotros tenemos ese disco gracias a Trent Reznor en el closure en el backstage así que se ve que están esperando para tocar están tocando no sé el telonero y ellos están esperando así escuchando música hay una canción de aquí que ellos están cantando y por eso nosotros nos matamos buscando la canción durante años antes de que existiera creo que no teníamos todavía esa cuestión de que tú ponías el teléfono y escuchabas la canción y sabías lo que era porque en serio tiene como más de 10 años con nosotros ese disco aquí se los voy a dejar aquí el segmento y por eso es que nosotros tenemos ese disco de Frank Zappa y el último que vamos a ver acá es este disco que yo sé que ustedes dirán ay que aburrido un disco recopilatorio de música inglesa se llama England Rocks recuerdo que fue el primer disco sellado que tuve en mi vida que tuve el placer de abrir es una recopilación de bandas inglesas y la razón por la que tengo por la que lo tengo es porque es el único vinil que tengo en donde está la canción All the Young Dudes de Maud de Hooper escrita por David Bowie y por eso es que lo tengo o sea siempre que quiero escuchar esa canción en vinil aquí es la única versión que la tengo porque jamás en mi existencia en todos los años que tengo aquí he visto un disco de Maud de Hooper una banda banda super banda que existió durante muy breve tiempo en los 70 y se hicieron famosos por All the Young Dudes escrita por Bowie y bueno hasta aquí llegamos este fue el final del video fue bastante divertido ver todas las cosas que tenemos aquí fue como que bastante variado ese es así como que el repele de lo que está acá y entonces uno siempre pone ahí cuando cuando no sabes en qué sección ponerlo los pones ahí abajo entonces por eso es que fue tan divertido de ver esta les recomiendo vayan a ver las otras si quieren ver el resto de la colección y esperen más todavía faltan más no nada más los que tenemos aquí atrás sino más que hay por ahí en la casa sé que en mi cuarto hay bastantes así que déjenme en los comentarios cuál fue su disco favorito de esta sección de la colección para continuar este video por ahí si les gustó el video no olviden suscribirse pulsar la campana de notificaciones denle like compártanlo esto ha sido todo por hoy nos vemos la próxima no olviden suscribirse Gracias por ver el video.